La luna cae sobre sus banderas Y sus cabezas al mar agitan sus olas Mi momento brilla, su peor es brilla Para darle la luz a su preciosa arena Con la mañana siempre sale el sol primero Y se llena de luz el paraíso mío En la verde montaña mi barito canta Un leno a la que sí con un buen cero Es el bello sueño de mejor poeta Es tirado en ti se murió soñando Con su cielo azul y su buen descanso La luna cae sobre sus banderas Y sus playas al mar agitan sus olas Mi momento brilla, su peor es brilla Para darle la luz a su preciosa arena Con la mañana siempre sale el sol primero Y se llena de luz el paraíso mío En la verde montaña mi barito canta Un luna cae sobre sus banderas Y se llena de luz el paraíso mío 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 Y esta del encanto, y a la bebea, y esta del encanto Eres un encanto y por eso te quiero yo tanto Y esta del encanto, te lo digo y yo te lo juro que te quiero Y esta del encanto, que voy a empezar hasta que voy pa' cantar yo a mi hermano Y esta del encanto, vaya fuente y lo deje jibirre Y esta del encanto, vaya fuente que yo sigo cantando Y esta del encanto, con el deporte y voy en instinto a todos Y esta del encanto, te cuento rico y no me muero si me lo pides Y esta del encanto, cuento rico y no te cojo Y esta del encanto, la tengo a mi te quiero Quítate el encanto, me voy a tanto porque voy en avión Quítate el encanto, oye, ¡eh! ¡Échale! 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 ¡Oye, pecador, pecador! ¡Échale! 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 Échale el encanto, échale el encanto, échale el encanto. Échale el encanto, échale el encanto, échale el encanto. Échale el encanto, échale el encanto, échale el encanto. 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 ¡Gracias!